Ay, de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Ahora he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Que en todos tiempos quería robar Eso quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te hace burlar Eres como la hoja del árbol Que con los vientos quería jugar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te hace burlar Yo blanca flor de ambas bolitas Tú que trasciendes junto al rosal Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió informar Eres como la chupa rosa Que vas chupando de flor en flor Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor ¡Eres como la chupa rosa! ¡Eres como la chupa rosa! Gracias por ver el video